El tablero con Fray Nelson En el norte de Italia, la ciudad de Milán es reconocida como un polo de desarrollo tecnológico, industrial. Pero hay un aspecto de Milán que a veces se olvida hoy en día. Milán es la sede en donde realizó su maravilloso ministerio episcopal, un hombre llamado Ambrosio, en la segunda mitad del siglo IV. ¿Qué fue grande en él? Su enseñanza, su valor, su coherencia, su amor a la iglesia, su amor al pueblo. Si quieres conocer el rostro de un pastor según el corazón de Dios, quédate hoy aquí, al tablero con Fray Nelson, San Ambrosio de Milán, hoy. En la clase de hoy, San Ambrosio. Vamos llegando hacia el final de esta octava temporada en al tablero con Fray Nelson. Entendemos por una temporada una serie de 13 programas, es una nomenclatura que es muy frecuente en la televisión. Y estos 13 programas los estamos dedicando a visitar los orígenes del cristianismo. Especialmente aquellos primeros siglos en los cuales se da la transición entre la época de los apóstoles y lo que vendría a ser después la Edad Media y eventualmente también nuestro tiempo. Es muy importante recordar que cada cosa tiene su raíz, tiene su origen. Y es importante saber que la palabra de Dios no ha llegado volando por los aires hasta nuestra época, sino a que ha recorrido los tortuosos caminos de la historia humana. Imperios, naciones, lenguas, confrontaciones doctrinales e incluso persecución y martirio son parte de la historia de nuestra gran familia católica. No se puede amar la familia sin amar a los papás, sin dar el debido honor a los abuelos, sin recordar de dónde venimos. Lo mismo hay que aplicar en nuestra fe católica. Hoy, especialmente a través de internet, tenemos una gran cantidad de recursos que nos ayudan a afianzar este espíritu de pertenencia. No estamos solos, no venimos de ayer. Tenemos un origen grande y noble y aunque ciertamente hay figuras durante el transcurso de los siglos que han sido vergüenza de la fe cristiana, yo me atrevo a decir, muchísima, muchísima más gente le ha dado honor ilustre al nombre de Jesucristo. Es que a veces me parece que los medios de comunicación se ensañan en destacar los errores, las heridas de la iglesia. Cada escándalo de un sacerdote nos lo restriegan en la cara una y otra vez. Mire lo que hacía este sacerdote y mire lo que hacía el otro y el de más allá. Y es verdad que eso sucede, pero cuántas veces hay un heroísmo cotidiano, un heroísmo que pasa anónimo y que es necesario recordar. Además, no solo en la sencillez del cada día, sino también en los momentos coyunturales, en los momentos difíciles. El Espíritu Santo ha suscitado gente realmente grande. Por eso se utilizan títulos como Magno, cuando se habla de un Gregorio Magno, cuando se habla de un León Magno. Y algunos ya proponen que se hable de Juan Pablo Magno, Juan Pablo el Grande. Cuando se habla de Magno, se está hablando de aquellas personas que por su coherencia, por la lucidez de su doctrina, por el poder de su palabra, por las decisiones que han tomado, han llevado a que la historia humana tome un determinado curso. En alguna oportunidad decía el Papa Juan Pablo II, que son los santos los que empujan la historia humana, los que van mostrando la ruta de la verdadera humanidad. No puede ser de otra manera, porque el plan que Dios tiene para nosotros se llama santidad. Eso es lo que Dios quiere de la raza humana. Entonces, los santos, en la medida en que se aproximan a ese hermoso ideal, también como que tiran, como que jalan, como que jalonan esta vida cristiana nuestra y lo que es la historia de la iglesia, la llaman hacia una plenitud. Por eso es muy importante tener en aprecio las vidas de los santos. Y por eso es fundamental que nosotros visitemos esta época de la iglesia para también reconocer de dónde venimos y cuál es nuestro origen. Hoy vamos a acercarnos, por ejemplo, a la historia de uno de esos verdaderamente grandes. Su nombre completo es Aurelio Ambrosio, pero es conocido comúnmente como San Ambrosio. Y según costumbre, se suele añadir a su nombre el lugar en donde realizó lo principal de su ministerio, en donde su misión también, podemos decir, que dio mayores frutos. Esto sucedió en la ciudad de Milán, al norte de Italia. Así que es conocido comúnmente como Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán. Ambrosio nació en el año, hacia el año 340, y murió en el año 397. Es decir, estamos hablando de finales del siglo IV. Nació en una región muy humilde de lo que hoy es Alemania, pero su talento, su principal talento, fue la administración. Hay un gran parecido entre Ambrosio y otros santos que también tuvieron un don especial para la parte administrativa, para la parte civil. Estábamos recordando el otro día a San Juan de Damasco, es decir, San Juan Damaceno. San Juan Damaceno fue administrador, por allá en el siglo VIII fue administrador en el Califato de Damasco. Pues lo mismo Ambrosio, Ambrosio trabajaba para el Imperio Romano. Él era de una familia cristiana, pero no había sido bautizado. Puede parecernos extraño que siendo una familia con esos principios, él no hubiera sido bautizado. Pero es que esta es una época muy particular, una época en la que se difundió bastante la idea de que el bautismo había que aplazarlo, a veces incluso hasta la hora de la muerte. Y la razón es teológica. No es lo que algunas veces dicen nuestros hermanos cristianos no católicos, lo que dicen los protestantes, esperar hasta que la persona elija. No es por eso, no era por eso, sino porque la teología del sacramento de la reconciliación estaba realmente como en sus comienzos. La claridad de la iglesia sobre el perdón de los pecados para los bautizados era una cosa que estaba todavía muy por definir. Y por esta razón, entonces sucedió, sucedía con bastante frecuencia, que la gente trataba de postergar el bautismo. Eran cristianos en su corazón, eran cristianos en sus opciones, pero aplazaban el bautismo porque no estaban seguros de que si recibían el bautismo, después quizás iban a cometer un pecado muy grave y quizás si cometían ese pecado, pues ya no iban a tener nunca perdón de Dios. Hay un texto en la Carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, que parece favorecer esta interpretación que podemos llamar rigorista. Ese texto dice más o menos que para aquellos que ya han conocido la luz y se vuelven otra vez al pecado, pues ya no queda para ellos verdadera salvación. El hecho es que esa idea hizo que muchos cristianos postergaran el momento de su bautismo o si no, llevaran un proceso muy largo de catecumenado. Catecumenado, esa palabra nos interesa. El catecumenado es el tiempo en el que se recibe la catequesis, es decir, la formación en la fe. Para muchos de nosotros cuando se habla de catequesis pensamos únicamente en la primera comunión o en la confirmación. Para ellos, en cambio, la catequesis era todo el proceso de educación de la mente y de la vida para que los conocimientos de la fe y la coherencia de la vida respondieran al ideal cristiano. O sea que tenían un largo catecumenado. De hecho, Ambrosio tuvo una preparación muy larga como cristiano. Él duró mucho tiempo en esa preparación. Recordemos que eran frecuentes las persecuciones en el tiempo del Imperio Romano. Y cuando llegaban las persecuciones, pues había gente que tenía el heroísmo de perder todo, sus posesiones, su vida, perderlo todo por Cristo. Pero también hubo muchos que fueron cobardes. Y a esos, que es muy explicable humanamente, a esos que dieron un paso atrás cuando terminaba la persecución, pues la iglesia los llamaba los lapsi. Lapsi quiere decir, es una palabra en plural que quiere decir los caídos, los que cayeron, los que cayeron en la tentación, los que apostataron. Como eran tan duras las persecuciones, pues los cristianos tenían mucho temor de que si se bautizaban y los reconocían como cristianos, quizás en una persecución iban a traicionar su fe e iban a quedar en esta categoría que era espantosa. Todo esto para explicar por qué Ambrosio no estaba bautizado. Él tenía como tarea administrativa cuidar del bien y del orden en toda esa zona del norte de Italia que tiene por capital a Milán, según las provincias, según la distribución de las provincias en el Imperio Romano. Y sucedió que era obispo en la región de Milán un hombre llamado Aucentius. Esos nombres romanos antiguos, Aucentius. Aucentius era obispo en Milán. Pero aquí viene un drama muy fuerte. Resulta que hemos hablado en otros programas de la herejía que se propagó a partir de las enseñanzas de un sacerdote llamado Arrio. Arrio que vivió en el siglo XIII, en el siglo III, perdón. Entonces las enseñanzas de Arrio habían realmente viajado bastante. Y en Milán, en el norte de Italia, mira de donde estamos hablando, Aucentius era un obispo, pero era un obispo arriano. Cuando murió Aucentius, pues había que buscar sucesor para la sede de Milán. Y en esas circunstancias, estando la tensión entre los arrianos y los católicos, entonces, pues se temía que pudiera haber un gran motín. Se temía que algo pudiera suceder. Por eso, Ambrosio, que era el prefecto, era el que tenía que guardar el orden en esa región, pues fue allá, fue allá a vigilar las cosas, a que hubiera el debido orden. Y mientras él estaba en esa tarea, según cuenta una tradición muy fundada, un niño empezó a gritar, Ambrosio, obispo, Ambrosio, obispo. Y la gente que conocía de la honradez y de la buena formación de Ambrosio, aunque no estaba ni siquiera bautizado, empezó a aclamar a Ambrosio como obispo. Es un caso muy interesante en la historia de la iglesia. Obispo por aclamación, Ambrosio, obispo. Y tuvieron prácticamente en el curso de unos pocos días, que darle el bautismo y la comunión y la ordenación sacerdotal para que pudiera recibir la sede de Milán. ¿Qué pasó después? Es simplemente fascinante. Y lo veremos en unos momentos. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Mis amigos, estamos culminando una temporada más de Al Tablero con Fray Nelson. Muchas gracias por tantas voces de ánimo y de apoyo que hemos recibido y también por las sugerencias y las preguntas que ustedes nos han enviado. El medio de comunicación que preferimos es el correo electrónico. Hay que enviar un mensaje a esta dirección. Al Tablero con Fray Nelson. Eso va todo seguido, sin guiones, sin espacios. Al Tablero con Fray Nelson. Arroba CristoVision.org Es aquí donde hay que pronunciarse con las sugerencias de temas, con las preguntas, los comentarios. Lamentablemente no podemos hacer dirección espiritual. No podemos llevar un acompañamiento espiritual o psicológico a través de esta dirección. Y me disculpo por aquellas personas que envían consultas muy personales o familiares. No es este correo para ese servicio. Es para recoger las opiniones y las sugerencias de ustedes sobre este programa. También hay otro servicio que quiero poner a sus órdenes. Si envías un mensaje a esta dirección, puedes recibir Evangelización Católica todos los días en tu buzón. Amigos.arroba.fraynelson.com Esto es para recibir Evangelización Católica todos los días. Y esta dirección al Tablero con Fray Nelson. Arroba.cristovision.org Para las sugerencias, las preguntas, los aportes que tú quieres hacer a nuestro programa. Que Dios te bendiga. Un saludo en nombre del Señor. Fray Nelson, felicitándolo por el contenido teológico y espiritual del programa. Siempre deseándole las bendiciones del Señor para seguir con la compañía evangelizadora. Gracias. Marcia Ramírez Esta misión que usted realiza con su programa es muy importante porque ayuda a entender mejor nuestra fe. Gracias, Fray Nelson. Cuando se piensa en la responsabilidad que tiene un padre de familia, uno se da cuenta que tiene que defender la casa de los ataques que vengan de fuera, pero también tiene que fortalecer y alimentar la familia desde dentro. Podemos decir que San Ambrosio fue como un verdadero padre de familia, uno que supo cuidar la casa de Dios. Y para entender cuáles fueron los ataques y las presiones que tuvo que soportar desde fuera, tenemos un esquema que creo que nos ayuda, nos orienta bastante. Ese triángulo está representando las tres principales fuerzas o influencias que se vivían en Milán a fines del siglo IV. Por una parte, hay un rezago muy fuerte del paganismo. Por otra parte, está una herejía que ha alcanzado a conquistar muchos adeptos en el norte de Italia y que se llama el arrianismo. Ya hemos hablado varias veces de esa manera de pensar de arrio. Este era el que negaba propiamente la divinidad de Cristo y decía que Cristo era un ser muy alto, pero era una criatura. En contra de arrio, el concilio de Nicea, en el año 324, habló de Jesucristo como consubstancial, homo ucios, consubstancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre. Es la expresión que tenemos en el credo cuando decimos que Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Esas expresiones son una victoria sobre el arrianismo, pero en la época de Ambrosio, pues nos encontramos que el arrianismo tenía bastante fuerza. Tanta, que en la misma sede de Milán, el obispo que estaba antes de Ambrosio, ese obispo se llamaba Auxentius, ese obispo era arriano. Obispo y arriano, fíjate, para que te des cuenta que esa clase de heridas y esa clase de dificultades las ha enfrentado la iglesia en todos los tiempos. Así estaban las cosas, entonces, estas dos fuerzas, el paganismo y el arrianismo, ejercen una presión muy grande sobre el pueblo católico. Los que tienen la fe completa, los que tienen la fe que fue afirmada y confirmada en el concilio de Nicea y luego en el concilio de Constantinopla, esos estaban sufriendo esa doble presión. Y es ahí donde entra Ambrosio como protector de la fe católica, con una elocuencia impresionante, mostrando cómo el testimonio que viene de las Escrituras, por una parte, no se compadece con lo que dice el arrianismo. Es decir, Ambrosio es un defensor de la verdadera fe católica frente a los arrianos. Y por otra parte, mostrando cómo el culto de los paganos no tiene en realidad ningún derecho en el Imperio Romano. Es impresionante, Ambrosio realmente es impresionante cuando nosotros pensamos el nivel de oposición que tenía que soportar. Algunos de los emperadores, por eso aquí he puesto esta pequeña lista en el lado del paganismo, algunos de los emperadores que tuvieron que ver con la época de Ambrosio son Graciano, luego viene un Valentiniano, Valentiniano II y luego Teodosio. Y hay que comentar algo sobre estos. Resulta que Graciano era propiamente un emperador, él era emperador, pero era un emperador católico. Ya ha pasado esa época, o está terminando, podemos decir, esa época en que la iglesia católica, en que la fe cristiana se ve como enemiga del Imperio. Ya ha pasado toda esa época, se ha superado bastante, estamos hablando de un tiempo posterior al emperador Constantino. Entonces, Graciano, por ejemplo, es católico. Y Ambrosio, a pesar de que este es católico, tiene una audacia que lo va a caracterizar en muchas otras acciones públicas. Ambrosio le dice a Graciano que era el emperador. Oye lo que estoy diciendo, era el emperador en Roma. Y Ambrosio, desde Milán, desde su sede de Milán, le dice a Graciano, tú no tienes el derecho de utilizar la expresión pontifex maximus, es decir, sumo pontífice. Tú no tienes el derecho de utilizar esa expresión. Es que resulta que en la tradición pagana, estamos hablando del área pagana, en la tradición pagana de Roma, se consideraba al emperador como el pontifex maximus. Pontifex es una expresión que está derivada de pontis, que quiere decir puente. Entonces, el pontifex maximus es como el que sirve de puente con los dioses. Esa es la expresión que era tradicional entre los muchos títulos que tenía el emperador. Es el que sirve de puente con los dioses. Y entonces Ambrosio ataca el paganismo y dice, no, tú no eres pontifex maximus. Tú eres emperador, pero tú no eres el mediador con la divinidad. Eso no te corresponde a ti. Ese es un derecho que pertenece a la iglesia. Y en ese sentido, el arrojo, la audacia de Ambrosio, realmente impresiona. Porque cuando uno piensa en la firmeza del imperio romano, que todavía tenía muchísima consistencia a fines del siglo IV, que es la época en que nos encontramos, pues eso impacta. Graciano murió y entonces nos vamos a encontrar un tiempo después a Valentiniano II, que resulta que ya no es católico. Valentiniano II, es que esto toca completar algunas líneas aquí. Y Graciano sí era católico. Aquí ponemos una pequeña flecha hacia el catolicismo. Pero resulta que Valentiniano no, Valentiniano era arriano. Entonces Valentiniano quería apoyar, quería apoyar más bien que las iglesias, que los templos de los cristianos se les dieran a los arrianos, se les dieran a los herejes. Y Ambrosio se opone. Ambrosio tiene una idea impresionante. Y es que el culto falso no tiene derecho dentro de la iglesia cristiana. Es decir, nosotros no podemos entregar los lugares de nuestra fe. No podemos entregar los tesoros de nuestra fe a quienes ya no tienen nuestra fe. Bueno, eso fue objeto de unas tensiones. Fue objeto de una verdadera batalla campal. Y el mismo Ambrosio fue amenazado de muerte varias veces. Él tiene unas expresiones impresionantes de valor, de testimonio de la fe. Él dice, ustedes pueden apresarme. Ustedes pueden encarcelarme. Ustedes pueden matarme. Pero yo no voy a desproteger el altar de Dios. Con ese valor, con ese arrojo, Ambrosio logró congregar en torno suyo a la gran masa del pueblo cristiano. Es decir, la gente se sentía liderada. La gente sentía que ese era su pastor, el que verdaderamente da la vida por el rebaño. Porque en más de una ocasión, realmente Ambrosio mostró ese vigor, mostró ese arrojo y mostró que sus acciones eran consecuentes. Mostró que él no estaba hablando simplemente, sino que lo que decían sus palabras era lo que estaba respaldado por sus acciones. Un gran líder, uno de los más grandes obispos de la antigüedad cristiana. No solo eso, después viene otro emperador también en tiempo de Ambrosio, otro emperador llamado Teodosio. Y resulta que Teodosio, pues también quiere manejar las cosas como con una cierta diplomacia. Es decir, tú sabes lo que es ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje de la negociación, ese lenguaje de mantengamos contentos a todos. Y Teodosio se decía, Teodosio se decía católico. Pero resulta que Teodosio, pues estaba jugando a apoyar un poco las tradiciones paganas. Entre otras cosas porque el Senado, el Senado en Roma, no era en su mayoría católico. Había ya senadores católicos, seguramente había senadores arrianos. Pero digamos que el espíritu de ese Senado iba mucho más por el lado pagano. Y Ambrosio es que no paraba, Ambrosio no paraba de sostener los derechos de la iglesia. Y de sostener que la sociedad en su conjunto ha de darle la gloria a Dios. Porque si Dios ha dispensado sus bienes a todos y si todo lo hemos recibido de Dios, ¿cuál es la parte de este mundo? ¿Cuál es el lugar en nuestras ciudades que tiene que estar lejos de Dios? ¿O que tiene que darle la espalda a Dios? ¿O que tiene que servir para el culto a los demonios? Entonces uno de los grandes triunfos de Ambrosio, dos grandes triunfos de Ambrosio con el emperador Teodosio fueron, primero, pues ya que Teodosio había ofendido a la iglesia, Ambrosio le dijo, usted tiene que hacer penitencia como todos, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que pedir perdón como todos. Y entonces el emperador Teodosio tuvo que hacer penitencia pública, el emperador, el emperador, para recibir el perdón y para ser nuevamente admitido en la iglesia católica. Ese es el tipo de cosas que lograba Ambrosio. No solo eso, había la costumbre en el Senado, en un cierto lugar muy especial de la ciudad de Roma, había un altar para la diosa Victoria y había la superstición de que si se ofrecían sacrificios en ese altar, pues se iba a obtener la victoria en las batallas, en las guerras que tuvieran las legiones romanas. Era una superstición que había. Y Ambrosio manda a decir, es impresionante este hombre, él manda a decir, no, 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 ese altar, un altar pagano, para lograr una victoria, no, esa superstición se acaba. Y logró que se removiera, aún con la oposición de tantos senadores romanos, logró que se removiera ese altar. Ambrosio es un verdadero testigo de lo que significa el poder de la fe, de lo que significa el poder de la palabra, de lo que significa el poder de la autoridad moral. Uno de los obispos más grandes de la iglesia, sobresalió también, ya mirando un poco hacia adentro, por sus enseñanzas. La teología de San Ambrosio sobre la Virgen María es importantísima. La distinción que él hace entre el amor y veneración a María, y lo que hay gente que llama que es idolatría a la Virgen. Nada de eso, ninguna idolatría. Ambrosio lo explica maravillosamente. Por eso se le conoce también como doctor de la iglesia, porque sus enseñanzas han servido de alimento y siguen sirviendo de alimento al pueblo cristiano. El culto, la liturgia en la Basílica de Milán ganó nuevo esplendor, esplendor perdurable hasta nuestros días. Tanto que existe todavía hoy en la ciudad de Milán, se celebran los sacramentos de acuerdo con lo que se llama el rito ambrosiano. Esta es la grandeza de un hombre, verdadero regalo del Espíritu Santo, que en el curso tan breve de 57 años de vida, logró mostrar lo que es y lo que significa la fe cristiana para el conjunto de la sociedad humana. Que San Ambrosio interceda por nosotros y que tengamos muchos santos pastores a su imagen. Amén. Al tablero con Fray Nelson